¿Qué es la biblioteca de Alberto Flores Galindo? ¿Qué es la biblioteca de Alberto Flores Galindo? ¿Qué es la biblioteca de Alberto Flores Galindo? Antes estábamos en una oficina, tras una puerta, ahora no, ahora estamos en vitrina frente a los usuarios esperando que nos vengan a consultar o nosotros saliendo a buscar qué es lo que necesitan los usuarios para apoyarlos en su trabajo de estudiantes.